El año pasado celebramos los 100 años de la reforma universitaria. Ahora estamos celebrando el 70 aniversario de la gratuidad de la enseñanza. Ari Recalde desarrolló muy bien las discusiones sobre esos dos temas. Cómo los reformistas en el año 45 fueron a parar al peronismo y otros se quedaron al radicalismo. Pero que había un bagaje común de discusión sobre ese tema. Este encuentro es un homenaje a la idea de gratuidad, pero es también una reflexión sobre el futuro de la gratuidad en nuestro país, a nivel de grado y a nivel de posgrado. Bueno, la gratuidad ha permitido que la cantidad de estudiantes universitarios del 49 a la fecha creciera 33 veces, mientras que la población argentina creció 3 veces. Eso para decirlo brutalmente, o sea, 1 y 10. Se expandió muchísimo la cobertura de educación superior en Argentina. Ese es el principal efecto de la gratuidad. Hace muy bien al nivel cultural de nuestro país, al nivel tecnológico de nuestro país, a la creatividad científica, etcétera, etcétera. Que estemos la jaurecha acá, simplemente, tanto Aritz, que es profesor en la universidad, como yo, creo que simplemente habla de la preocupación que tenemos por estas temáticas. O sea, ¿cuáles son estas temáticas? Una reflexión sobre el futuro de la universidad y no pensar la universidad simplemente como una instancia burocrática que existe per se y que sigue funcionando. Ver sobre todo el compromiso de la universidad con la sociedad. Ver sobre todo el compromiso de la universidad que existe. PASIC Saj Auxentias Auxentias